Os pongo en situación lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a Fortnite en el canal De todos modos sigue sin ser un contenido que apreciéis o agradezcáis Así que desde aquí a todos aquellos que os mole Fortnite Apoyad la muerte porque no sois muchos los que lo apoyáis Siempre caen un montón de dislikes y todavía no comprendo el porqué Es un juego que se ha hecho muy viral, que a la gente le mola Así que espero que tenga acogida en el canal ya que todos los días lo streameo Por otro lado, si metéis el código de apoyo a un creador Poker988 en la tienda de Fortnite Os van a dar instantáneamente un... bueno, es un envoltorio Es como una skin que le vas a poder poner a todas las armas Y está bastante guay, yo creo que ya habéis escuchado hablar de esto Y os dejo con la partida, nos vemos al final que os va a encantar Muchísimas bajas, hasta ahora A ver, a ver, espera Hay que hacerlo Y aquí lo tenemos, siguiente objeto, la salita Siguiente objeto, recoger Vamos a ver que es lo que trae la skin Que la han puesto en la tienda por 20 pavos Taquilla, me la voy a poner lo primero La skin cuesta 20 pavos, pero nos dan unos desafíos que son Los desafíos de montaraz amoroso Y te devuelven los pavos que cuesta Me están bailando todos, les doy la envidia Soy la envidia del Fortnite La envidia Todos mirándome Es que he cuidado con esa skin, eh Eh, socavón Vamos equipo Socavón, tío, madre Pero, ¿qué es socavón, tío? Socavrón, socavrón subterrado No, no sé lo que es Código Poker988 Ahora sí que lo que es Es el nuevo nombre que le han puesto a socavón Por cierto, ¿os habéis dado cuenta del detalle que ahora el bloque tiene nombre? Eh, Mr. Sleek with his bloke No, nunca tenía, antes ponía el bloque Sí, pero ya hace tiempo ya, eh, o sea ¿Ya hace tiempo ya? ¿Y? Ya hace tiempo ya ¿Te has dado cuenta tú también, no? Estás activado a botes Bueno A ver Voy a Franco ¿Para uno muerto? Madre mía Dame, dame eso ¿Os puedo ayudar? Maris, ahora hacia afuera Eh, yo no tengo problemas He matado a otro, eh Vale Me he matado Madre mía, que he matado a otro, ¿una? Vale Tengo uno aquí Tengo la del muñeco de nieve Está siendo muy lamentable Joder, lo que me ha costado, bro Y el otro Viene a pico, viene a pico, viene a pico Muertos Madre mía Cuando Mari dice Qué risas O sea, es que es otro puto rollo Cuando Mari está en plano un fire Yo no veo tíos Hostia Si te has matado a dos Y yo he matado a tres Algo no cuadra, eh Algo no cuadra O sea, me estáis haciendo todo el carrito del universo No, no No voy por ahí Especi Eso tampoco cuadra Eso es verdad Que Marillo hayamos matado Y tú no Algo no cuadra Pero es que lo que no cuadra Son los números Eh, viene gente Viene gente ¿Dónde? Tú, el que faltaba Este es bueno, eh Me cago en la leche Pues se va a llevar un nosco Que va a flipar Joder O, ¿qué te dais? Os reviento Uy, me lo quita Por favor A ver, yo te puedo dar algo ¿Qué me he matado yo, tío? Mari, el 90% de las balas son... Bailadme los dos, putas Bailad para mí, zorras Eh, otro, otro, otro ¿Otro? Por favor, no me lo quidéis, tío Yo otro a la derecha Ahora sí ¿Me podéis quitar los que queráis? Yo te voy a quitar uno, ¿vale? Me lo pido Que sí, tú matas Que sí es de vida Hostia, es un parrotu, eh ¿Un parrotu? Venga Muertísimos Toma, toma, toma La mitad, la mitad Mari, tal cual Toma Que no llevaba a subirnos O sea, tenía que ir corriendo No me enflameis Por favor, dejadme en paz, tío Balas de rifle, por favor ¿De qué? Rifle Tengo 34 Llevo 25 Espeedy 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 Danos balas De rifle, por favor No sé de qué me habláis Danos balas de rifle, bro Toma A ver La recojo en el camino Oh, sí Me encantan Y balas de escopeta Llevo 6 O sea, no tengo ni cargado esto Yo llevo 17 Bueno Bueno Die, die, die Diecisiete Die, 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 ¿cómo? Diez y quince Diez y quince Bueno, yo veo un cofre El cofre es pa' padre Y el cofre tiene Os lo digo Oye, si me pedís una escopeta Por favor, decídmelo, ¿vale? Vale Pues yo antes tenía una gris Y antes tenía una... Yo he dejado... Yo he dejado una Y aquí tienes otra, Mari Y aquí tienes otra El problema, Mari, es que tú no la has visto Aquí había otra No hace nada Y ahí en medio tienes otra Madre mía, si estoy viendo es que estás por todos lados, María Antonia Qué saber estar, qué saber hacer Eh, nos podemos ir a dar de hostias Con la cara estapada Sí, hombre, claro Espérate, tenéis tres y cuatro increíbles O sea... ¿Cómo que tres y cuatro? Tres, tres kills Y Pou, cuatro ¿Y tú? Una Pues nada, lo típico, lo normal La rutina Speedis siendo el garrileado bestialmente por el dúo dinámico La parejita de moda, Mari Este es mala parejita de moda Speedis no pasa nada, tío Mejorarás con el tiempo, ¿vale? En Fortnite Vale Mira, yo llevo tres mil horas y... No, 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 no vayas por el mismo camino Ven, ven, no, no, no Están tirando madera, yo no... Claro, ciudad comercio, venga Venga, me gusta la idea Siempre mismo que... Llevo lanzadera, vámonos, venid aquí, venid aquí Vale, venga, va Para allá Mari Speedy Peterson ¿Qué hace? Va a construir... Aquí arriba, por si acaso Que vamos a poner lanzadera ¿Dónde estáis? Putas sucias ratas Venga Interesante Me encantaría ver un equipito así un poco parro, tú sabes Hostia, que ya está más guapa tú ¿Dónde? Aquí abajo Pero que mentirosa, tío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y eso qué estoy viendo? ¿Aquí dónde? ¿Qué estás y buscando? ¿Qué asco de...? ¿Veo...? ¿En serio? Oye Que le veo un pico bugueadísimo Veo un tío No me lo puedo creer Hay un tío, hay un tío Hay varios, ¿eh? A ver, sí No me lo puedo creer Vaya... Es que vaya fusil de mierda, tío O sea, tal cual Es un fusil de mierda, tío No hace nada Hace cosquillas ¿Vale? ¿No ha muerto? Venga, aquí Marmelo, Marmelo Venga, ciento y pico Muerto de... ¿Hola? ¿Hola? Que me quede aquí Ahora ¿Otro? Sí, míralo Suelo ¡Buena! ¡Easy! ¡Easy equipo, easy! Easy, easy Muy buen trabajo un equipo Muy buena, tío Muy buena Llevo una mini poti Para Tita Mixon ¿Eh? Otra arriba No la veo No la veo Hola Me han deleteado Mari, aquí Arriba, arriba, arriba Ahí Voy yo, voy yo Revibe, revibe, Mari Revibe, revibe, Mari Seis Veintitrés Speedy, había más gente Ya, los he matado ya ¿Sólo queda ese? Sí ¿Y los ha rematado? Que sí, que sí Se ha llevado, vamos, dos tiritos rigolinos Vale, dos muertos Dos muertos, me cago en Dios Venga Me encanta Ojo porque Pues yo llevaba Una y ahora llevo cinco Hay hoguera, eh, Mari Aquí hay sorbete Me pongo la hoguera, ¿vale? Recupero la salud De una fogata Mando un desafío Vale, ya no me da tiempo De terminar ¿La qué? Hostia, me han deleteado instantáneo Estaban los dos disparando a alguien Así a asomarme Han cambiado la mira Y he durado cero coma Y pues esos dos También han durado cero coma, tío Bien Buena, eh, espíritu Has echado ya los tres ¿Ves? Ya estamos repartiendo kills Vale, pues llevamos Con la tontería Catorce kills, eh Hola ¿Cuántos lleva Mari? Cuatro ¿Cuatro? ¿Nueve? ¿Tú ya llevas seis? Yo llevo cinco Ah, vale, cinco Perdón Es que en matemáticas Avión Sumo otro ¡Oh, Dios! Le he metido 150 Madre mía, si llevas una Vale, me parto la polla Cuarenta y dos Cuarenta y dos Al otro Ha saltado Ha saltado, eh Vale Vale, pues Hombre, speedy Nos lo podías haber dejado rematar ¿En serio? Claro La kill no te cuenta Porque te la va a dar igualmente Y nos llevamos el escudo, cabrón Para la próxima pensarlo No entiendo ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, hay dos A ver Viene otro Bueno, se acaba de poner el avión finísimo A ver Si tú speedy llevas 200 de escudo Y tumbas a uno Deja que lo rematemos Que nos da a nosotros el escudo Me meten por la espalda Por la espalda, bros Cerca Por la espalda Vale Vale, lo veo Uy, que me disparan tú Sí, están a la espalda Nos quieren avanzar Ahí uno me está dando Vale Esto es buka que vale Tenemos que rusar Hacia algún lado Gente por este Por oeste Por sur Hay gente por dos lados Deberíamos ir a por los de 2.45 Los de atrás No, se han tirado ahorita 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 Eh, pues me gustaría que la tirase No, no he tumbado No, no he tumbado Vamos, vamos, vamos Vamos, el tirón Lo va a revir Lo va a revir Igual no puede Seguir, seguir, seguir Vale Se les ha caído la construcción Vale, 71 No he tumbado Remato y pillo Vidal Vale, uno muerto Uno muerto Uno muerto Muerto otro Vale, yo he matado otro Tengo que rematar Aquí, aquí, Mari Speedy Oh Dios Hay que revir rápido Sí Joder, otra vez Que he pierdo todos los escudos Tío 8 kills, eh Llevo 8 kills Yo 7, vamos bien Eh, Speedy Vete a revir corriendo a Mari Porfa Sí, sí, sí Me curro lo que pueda Que Mari tiene la alfadera Vale, me curro lo que pueda, vale Me pillo los minis Mari, te puedes acercar, porfa La zona corre más que nosotros No, no Llevo muchas kills Que lo sabéis Yo voy a la alfadera, eh Vale, vamos Vente Vámonos Tengo minis Está para allá Para otro lado, tú Venga Vale, vale, Mari Vale, suficiente Sí, sí, sí Buenas, chavales Muy buena, eh Muy buena, muy buena Nice Lleváis hoguera He pillado minipotis, Mari 19 kills llevamos, eh En total 19 Nice Hostia, pues quedan un montón, eh Y un montón quedan Sí, sí, sí Podemos hacer un montón A ver, toma Dos minis Te voy a dar yo Ah, bueno, te iba a dar dos minis Eh, es que llevo seis yo, eh Eh, pues speedy Si me puedes dar No, llevo dos Me apaño Sí Toma, toma 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 ¿Y hoguera? ¿Me podéis poner hoguera? Hoguera Yo no tengo hoguera No No me la he gastado en ciudad ¿Y habrá más hoguera por aquí? Eh, puede ser Puede ser de las de encender Pues ya ves Construcciones en 140, eh Hostia, te voy la mierda, eh He sido bueno Para ver si hay algo Estamos los tres vivos Y queda poquita gente, tú Eso es buena señal Deberíamos ir a la zona de Alameda, ya, eh Tiene que haber alguna Speed 20 para abajo, porfa Tiene que haber alguna Lleva materiales full, tú Vamos muy bien de materiales todos Yo no mucho, eh No te creas Pues te puedo dar Toma Vale De madera un poquillo solo Oh, Dios Ah, te sobrarán, claro Ya ves, eh Sí ¿Dónde está el ojo? Ahí hay un cofre El cofre, un sorbete Pues tiene que estar al lado o algo, eh Con unas vendas Con unas vendas tamaño, madre La hoguera Minis Toma, speedy, pídate uno Te lo he tirado ahí Vale Llevo cinco, eh Píatelo, píatelo ¿Dónde está? Aquí, aquí detrás Está siguiendo a Mari En la frago Pero tampoco nos vamos a exponer Chicos, quedan siete Hostia, están desapareciendo, eh Sí Ha sido yo Quizá no debería hacer ruido Pero bueno Qué tenso está esto ahora Oh, voy Madre Me encanta No tenemos vendas ninguno Yo cambio las vendas por minis, tío Igual ha sido un error Dale, Calle, Mari Dale, dale Nos encerramos, eh Yo voy farmeando un poco Venga, vamos Acabo de escuchar a alguien Se ha tirado de transportar Eh, estoy escuchando construcciones Ah, vale Se los pide Sí, sí Pero que tienen que salir, eh Están dentro de la casa, bro Che, van No me lo creo En el medio, en el medio La han vuelto a utilizar Pues pillamos Respond de abajo Ya, como sea así, tío Están en respawn Si aparecen Eh, ni se te ocurra Irte a un teletransporte Porque como te Teletransporte Si haya trampas Como haya trampas Vale, no, no, no Sí Es que eso es lo que hacen Eso es lo que hacen Vale Si pillan TP Venga, podemos subir por ahí Pero, bro Poker Que podrías haber puesto Trampa justo en el teletransporte ¿En serio? Claro Mira, aquí te ha ido ¿Puedes poner otro? ¿Te quedan trampas? No Vaya Pues se pone trampa aquí al lado Amigo Vamos, TP en redas Vale, pero la haría un poco No lo sabía Disparito por 340 Cerca Yo miré afuera Es que están en todo el medio Vale, pues nada final aquí Tú Eh, vale Ya sabéis dónde hay que ir Vamos Vamos del tirón Eh, a la montaña Arriba El tirón ¿Tu Mari no estás cura tope con la de esto? No Speed, si matas a uno Dinoslo por escudo, ¿vale? Vale, vale, vale Que rematemos nosotros Va a haber mucho Perry Mucho Perry en plan Árboles y tal Vale Y revisando Eh, escucho, escucho lanzaderas Se van para... Hola, se van para allá Se van fuera de la zona Vale Bueno Pues estamos dentro Estoy viendo otra hoguera, Mari ¿Dónde? Allí Vale Pues aquí hay un drop Están... Donde está la tortuga, ¿eh? Va a pillar el drop, ¿eh? Sí, yo estoy yendo Dale, dale, speed Te curro Cuidado Están ahí La tortuga esa, ¿eh? Vale Va a retuncio aquí Podio, tío, guerra Podio 50 Tengo guerra mission Eh, me han disparado Disparado Pero voy a subir la montaña Desde 200 O por ahí Ahora, están aquí al lado Pero, joder Está ahí al lado Deberíamos ir a por ellos, ¿eh? Por un motivo Dime ¿Quién me la ha tirado? Nada, nada, nada Te voy a decir una cosa Pero... No es mala idea Es que yo me he quedado En esta montaña de aquí Eh, os podéis quedar, por favor Hay tres tíos Y os van a hacer bukaque Vamos a tomar aquí Lo mato Eh, por favor Se están haciendo focus, tío Tres personas Buena, Mari Buena Un palmo del tirón Sí, podemos Me han peinado, ¿eh, Mari? Vale No le he dado porque Dios no ha querido Pero está quietísimo Hay uno quietísimo, ¿eh? ¿En qué lado está? En sur Arriba o abajo Mira, les pilla zona, ¿eh? Están viniendo Con tres, creo Le hago un tiro Vienen, 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 vienen Vente hacia aquí, Speedy No puedo Subo contigo Empalmo construcción, ¿eh? Le acaba de liar este muchísimo, ¿eh? Sí, la ha liado mucho Le he matado uno Uno muerto Vale, el otro está ahí abajo Quedan dos Me ha reventado Me ha reventado algo Te ha reventado Algo como a alguien Curándome Estamos dentro Vale, veo uno Si recargo me lo vuelo Vale Yo voy a recargar Cuidado Tomado Buena Queda el último Queda el último Vamos a por él Está aquí Te lo estoy diciendo Sí, sí Ah, tirar esto, tú Está aquí el tío Eh, Poker Dime Igual te la dejo, bravo No, no, darle, darle 46 Vamos, Mari Vamos, Mari Ni le disparo, ni le disparo Voy Ni le disparo, ¿eh? Voy yo también Vamos 34 pelorchos nos hemos hecho Ya lo habéis visto Una partida bastante hinchada Aquí es muy importante Como habéis visto al principio del vídeo La skin con la que estábamos jugando Es de pago directamente Cuesta 20 euros Pero te devuelven 2000 pavos Si consigues completar Todos los desafíos Que se desbloquean Exclusivamente Cuando compras esa skin Así que como siempre digo Si queréis meter mi código Poker988 en la tienda Os lo agradezco muchísimo Y no olvidéis Que solamente por meterlo Aunque no hagáis ningún tipo de compra Os van a dar El día de hoy Un envoltorio rosa Bastante guay para las armas Y nada más que decir Como he dicho al principio del vídeo Apoyar por favor Los vídeos de Fortnite Lo juego a diario Me gusta un montón Y me molaría Que tuviera cabida en el canal Nos vemos Un fuerte beso Y hasta la próxima Adiós